Nos cuesta mucho poder llegar a un acuerdo porque todo lo que podamos acordar hoy en día y con la situación que tenemos, tanto provincial, municipal y nacional, siempre va a ser poco. Pero bueno, es la realidad que tenemos hoy, la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra provincia. Todas las decisiones nacionales van a llevar consecuencia a las provincias y a los municipios. Somos conscientes que somos la única provincia que estamos dando un aumento, asegurando un bono enero, asegurando que el 20 de febrero nos vamos a sentar de cara a lo que va a ser el ciclo electivo, que para nosotros es muy importante y para el trabajador es muy importante definir y enfrentar esa primera semana de marzo con algo en el bolsillo. O sea, ya el gobierno sabe a qué nos vamos a sentar el 20 de febrero. Entonces, llegar a un acuerdo y llevar un alivio hoy en día, asegurar un piso salarial de 300.000 pesos para la gente que menos cobra, que hoy está con bono en 210.000, creemos que es un avance importante. No voy a decir qué es lo que necesitamos ni es lo que nos alivia, pero es un avance importante para asegurar esto a la gente. Nos hemos tardado algunos días, nos ha llevado mucho diálogo, mucho dolor de cabeza, pero bueno, hemos logrado un alivio para la gente y una esperanza de que el 20 de febrero nos sentemos para poderlo mejorar. Creo que hoy nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Después de las propuestas del gobierno y también de las contras propuestas que hicimos los gremios, hemos llegado a este acuerdo que consiste en lo que decía la ministra. Creo que fundamentalmente es importante que vamos a llegar a un mes de febrero, en donde nos reuniremos de nuevo y seguramente para actualizar lo que será para adelante, sabiendo que la inflación galopante que tenemos todos los días, lo que hoy podemos decir que logramos, sabemos que en 15 días se licúa la inflación y por eso va a ser muy importante que, como de esta manera, cada uno o dos meses, la verdad que la situación es tan difícil que va a meritar nuevamente una recomposición salarial en el mes de febrero para ver el equilibrio económico como este, tanto de los trabajadores como a nivel país y la provincia. Bueno, sí, por supuesto que siempre nos queda algo y ese es algo de la preocupación de lo que pueda pasar y sabemos que ahora tenemos que ir por los municipios, a cada intendente, para pedirles y decirles que también se hagan extensivos a este incremento que se ha logrado en la administración pública, porque creo que son los que menos ganan y más la sufren a la inflación sobre todo y que los recursos de los municipios a veces necesitan de los aportes de la provincia, pero también sabemos que hay otros que no están a la altura de las circunstancias, no están siendo responsables con los recursos, pero así que bueno, desde acá ya les decimos a los intendentes que prevean de qué manera van a también asistir a sus empleados, a los compañeros trabajadores de los municipios que son los que más necesitan y que menos hoy están ganando y por eso sostenemos que debe haber una actualización también en los haberes de todos los municipios. Gracias.